Bien, entonces nos toca la página cuarenta y cuatro del día de hoy en nuestro student book, página cuarenta y cuatro, ¿verdad? Sí, entonces vamos a empezar con la primera actividad donde dice music. ¿Qué nos dice la primera instrucción? Dice, match the instruments to the pictures. Listen and check. Then listen and repeat. Ok, vamos a, en primer lugar, vamos a ver las imágenes. Let's watch them. Let's look at the pictures. Y vamos a poner el número que corresponde a cada instrumento musical. En primer lugar tenemos drums, guitar, keyboard, piano, and violin. Ok, estos son cinco instrumentos que podemos ver en la pantalla. Ya, así que vamos a empezar with number one, picture number one, y vamos a ver quiénes nos pueden ayudar. A ver, number one nos va a decir, Geli, what is number one? Number one is picture two. Picture two. Ok, drums, ¿verdad? Drums is picture number two. Ok, so let's write here. Number two is drums. Ok, very good. Ok, the next, guitar. What picture is guitar? A ver, Aymar. Number five is guitar. Number five is guitar. Ok, excellent. What is the next one? A ver, Merli, keyboard. One, number one. Number one, keyboard. Ok, muy bien. Next one, Hakim, please. Number four. Piano number four. Piano number four. And finally, finalmente, a ver, Luciana, what is the next violin? What number is? Trini? Number three. Very good. Ok. Now we have, ahora sabemos ya cuáles son los instrumentos en inglés. Tenemos drums, guitar, keyboard, piano, and violin. Ahora vamos a escuchar la correcta pronunciación de estos, estas palabras o estos instrumentos. Y primero escuchamos. Luego de escuchar las cinco palabras van a ustedes a repetir. Cuando escuchen la palabra van a repetir. Ok, let's start. Empezamos. A ver, chicos, un momento. Y aquí estamos. Muy bien. Ok, primero escuchamos. Drums, two. Guitar, five. Keyboard, one. Piano, four. Piano, four. Violin, three. Ahora van a escuchar y van a repetir. Todos juntos, prenden su micrófono, así que empezamos. Ok, Miss. Grumps. Drums. Drum. Drums. Drums. piece. Guitar. úcar. Guitar. 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 �k. Option. Guitar. Keyboard. Keyboard Piano Piano Violin Excellent, muy bien chicos Explícito Muy bien, ok Ahora lo que vamos a hacer Es Irnos Aquí estamos Ahora lo que vamos a hacer en la actividad 2 Dice Listen and match the pieces of music One to five To the types of music in the box Ok, miren chicos Tenemos aquí cinco tipos de música Por ejemplo En primer lugar tenemos clásica Luego tenemos hip hop Luego tenemos música latín Pop Y finalmente tenemos rock Ok Ok, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar un audio Con diferentes tipos de música Lo que vamos a hacer es enumerar el orden En el que estamos escuchando Todos sabemos cómo es la música clásica Cómo es el pop Cómo es el latín Cómo es el pop El rock El rock Todos sabemos cómo El tipo de música De cada uno de estas De esto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es Prestar atención Y vamos a enumerar ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Yes? Ok Ok Entonces vamos a escuchar Y prestar atención Y ustedes van a enumerar Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? 3 4 5 5 6 6 9 10 10 12 12 12 12 15 15 15 16 16 16 16 Muy bien chicos, entonces necesitan que repita una vez más, or everything is ok, o todo está bien. Ok, Miss. Ok. Ok, ok. So let's check everybody, vamos a chequear todos juntos. Y vamos a empezar with the number one, ok, in order. Vamos a empezar en orden. Vamos a empezar con la primera, that first type of music, y voy yo a mencionar quién va a decir cuál fue la primera, a ver si estuvo atento o atenta. En este caso, vamos a pedirle a Jason que nos pueda ayudar con la primera, number one. Number one, Jason, what was the number one, that first type of music? Pop, Miss. Very good, number one was Pop, ok, so we are going to write here Pop, ok. Number two, vamos a pedirle, a ver, Aymar, what was number two? Classical, Miss. Very good, Classical, yes. Ok, number three, Hakim. Rock, Miss. Rock, excellent. Ok, number four, a ver, aquí nos puede decir number four, a ver, Miguel, can you listen? Listen, Miguel, ¿escuchaste cuál era la número cuatro? Ok. ¿Cómo puedo decir yo? A ver, Berly, a ver, ¿cuál fue la número cuatro? Nothing. Nothing, very good. And finally, Geli, ¿el último? Hip-hop, number six. Yes, hip-hop, the last one, el último, ¿verdad? Number five. Ok, so we have, entonces no estuvo tan difícil poder identificar, ¿verdad? Identify the pieces or the types of music, los tipos de música. Ok, so it was easy, easy, estaba súper fácil, chicos, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente actividad, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente actividad, a la que está aquí, ¿bien? Y lo que vamos a hacer aquí, chicos, es listen and repeat these words. Hoy día vamos a aprender la pronunciación del sonido. Acá voy a encerrar este sonido que tenemos por aquí. El sonido de la V o de la V en inglés, ¿no? Por ejemplo, violin, ¿no? Violin, no es violín, violín o violin, ¿no? Sino que es con un algo de vibración al momento de pronunciar esta palabra, ¿no? Violin. Ahora, tenemos aquí cuatro palabras más. ¿Dónde está subrayada la letra V? Y vamos a prestar atención cómo se pronuncian estas cuatro palabras. Así que escuchen atentamente. Primero escuchamos, luego yo les indico el momento en que van a repetir. Vídeo. Vídeo. Muy bien, entonces, ¿cómo han podido aquí escuchar, chicos? Tenemos vídeo, movie, interview, television, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ustedes van a escuchar, yo voy a pausar y todos ustedes van a repetir. Ok, entonces, empezamos. Vídeo. 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 el sonido V, ¿no? Para hablar de video, movie, interview, television, ¿ok? Bien, excelente, a todos los que han repetido. Ahora, chicos, vamos a hacer la actividad cuatro. En esta actividad vamos a contestar algunas preguntas, yo les voy a hacer estas preguntas a ustedes, de hecho son tres preguntas. La primera pregunta dice, can you play an instrument? ¿Puedes tocar un instrumento? Acá las respuestas hay de dos opciones, si tú puedes o sabes tocar un instrumento, me vas a responder, yes, yes, I can, me vas a responder, entonces yo te voy a preguntar, what instrument, qué instrumento, y tú me puedes responder, um, de piano, de a keyboard, a guitar, etcétera, ¿ok? Ahora, si tu respuesta es no, yo te voy a preguntar, what instruments do you like? ¿Qué instrumentos te gustan? Entonces tu respuesta, me vas a, vas a fijarte aquí en el recuadro, me vas a decir, I like that, me gusta, y acá puedes decir, I like that guitar, I like that piano, etcétera, etcétera, ya son los instrumentos que te gustan. Ahora, la segunda pregunta, a ver, la segunda pregunta, dice, can you sing or dance? ¿Puedes cantar o bailar? Can you sing or dance? Tu respuesta va a ser, I can't sing, yo puedo cantar, o también me puedes decir, I can dance, me puedes responder de esa manera, ya, acá lo voy a, lo voy a escribir, o si no sabes ninguna de estas, me vas a decir, no, I can't, ya chicos, recuerden, recuerden lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ya, entonces. Y si puedes hacer las dos cosas, supongo, I can sing and dance. Ajá, yes, puedes decir así, si tu respuesta es positiva, me vas a decir, yes, I can sing, o también, I can sing and dance. Cualquiera de estos dos. Yes, I can sing, o I can dance. ¿Ok? Y si es los dos, yes, I can sing and dance. Bien, los dos juntos. Ahora, si no puedes, si tu respuesta es negativa, entonces me vas a decir, no, no, I can't. ¿Ok? No, I can't. Aquí está, no, I can't. ¿Ok? O de repente me puedes decir, I can sing, but I can't dance. Puedo cantar, pero no puedo bailar. También puede ser otra opción. Chicos, recuerden lo que hemos visto la clase pasada. Ahora, la tercera pregunta dice, what kind of music do you like? ¿Qué tipos de música te gusta? Entonces, acá me puedes, viendo el recuadro, me puedes responder de esta manera. I like hip hop music. I like pop music. I like rock music. ¿Qué más hemos visto? I like cumbia music. I like salsa music, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerden, chicos, que estas son preguntas personales informativas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con estas tres preguntas. I need volunteers. Necesito voluntarios para que me puedan contestar estas preguntas. Así que vamos a empezar con, a ver, vamos a empezar en esta ocasión con Jaquín. ¿Ok? Let's start with Jaquín. Jaquín, can you play an instrument? Yes. What instrument? Yes, I can, guitar. Oh, I can play the guitar, sería tu respuesta, ¿no? I can play the guitar. Muy bien, you can play the guitar. Ok. The second question, number two, can you sing or dance, Jaquín? Yes, I can sing, dance, no. Yes. Yes, I can sing or dance. Ok, very good. Muy bien. Um, what kind of music do you like, Jaquín? Music, rock. Ok, you like music, you like rock music, yes? Yes. Ok, excellent. Muy bien, Jaquín. Very good. Now, let's continue with Aymar. Aymar, can you play an instrument? No. Ok, what instruments do you like? I like that piano and violin. Ok, very good. Number two, can you sing or dance? I can sing and dance. Ok. Number three, what kind of music do you like? I like pop music. Ok, excellent. Muy bien, Aymar. Next one. A ver, Heli. Heli, um, can you play an instrument? Yes. What instrument? I can play the guitar and piano. Ok. Can you sing or dance? I can sing and dance. Very good. Number three, what kind of music do you like? I like pop and salsa music. Excellent. Muy bien, Heli. A ver, continuamos ahora con, a ver, vamos a preguntarle a Merlin. Merlin, can you play an instrument? ¿Tu micrófono, Merlin? La uno. No. Ok. What instruments do you like? What keyboard? The keyboard. Ok, muy bien. Number two, la pregunta número dos. Can you sing or dance? Yo no, I'm going to. Yes, yes, can you sing or dance? Ok. Number three, what kind of music do you like? Reggaeton music. Reggaeton music. Ok. Muy bien, Merlin. Excelente. Ahora continuamos con Jason. Jason Amashifeng. A ver, Jason. Number one, can you play an instrument? No. No. Ok. What instruments do you like? Violin. The violin. Violin. I can play the violin. Ok. Ok. The violin, ok. Number two, can you sing or dance? No, I can. Ok. Number three, what kind of music do you like? I like music, pop. You like pop music. Very good. Muy bien. Ok, continuamos con... A ver, Jacari. Jacari, can you play an instrument? No. No. Ok. What instruments do you like? I like the violin. Muy bien. Very good. Number two, can you sing or dance? Uh, I like cumbia. Music. Mi pregunta es, can you sing or dance? Puedes cantar o bailar? No, I can't. Ok. Number three, what kind of music do you like? Uh, I like music. Can you repeat? Puedes repetir, por favor? I like cumbia music. Cumbia music. Very good. Muy bien. Ok, continuamos con Luciana. Luciana, can you play an instrument? No. What instruments do you like? Luciana, what instruments do you like? I like the piano and violin. 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 Muy bien. Ok, can you sing or dance? Yes, I can dance. Ok. Number three, what kind of music do you like? I, pop music, music latin. Pop music and latin music. Excelente. Muy bien. Muy bien, vamos a ver si Miguel está también allí. Miguel, are you there? A ver, Miguel, ¿estás ahí? ¿Estás conectado? ¿Nos puedes responder para poder hacerte las preguntas? Three, two, one, no. Ok, Miguel no está. So, let's continue. Vamos a continuar. ¿Ya, chicos? Continuamos entonces. Bien, ahora, ya que sabemos algunos instrumentos, algunos tipos de música también, ya hemos aprendido. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar tres conversaciones. Vamos a ir a la actividad cinco. Listen to the three interviews. Son tres, tres entrevistas. Are the people musical right? Yes or no? Ok. Entonces, vamos a escuchar tres entrevistas y luego vamos aquí a escribir al lado de cada uno de estos nombres. Yes o no. Si las personas les gusta la música o no, o son personas que no les gusta la música. Por ejemplo, tenemos aquí a Dora, Penny, Neil y Rihanna. Ya, entonces vamos a escuchar atentamente el audio y vamos a sacar conclusiones de acuerdo al audio. Ok, empezamos, chicos. Atentos todos. A ver, lo que voy a hacer es, voy a compartir la otra pantalla que tengo por aquí. Aquí está. Es la pantalla del libro, de mi libro digital. Sí, y lo que voy a hacer aquí es, a ver, acá ustedes van a poder ver el TypeScript o las letras, ya, para que ustedes se guíen, para que quizás puedan entenderlo mejor. Ya, así que empezamos, chicos. Ahí está en pantalla, así que si desean agrandarlo, ahí está en su celular o están ahí, o en su laptop, lo puedan ver también. Ok, ahí está. Empezamos entonces. Atentos, chicos. Hola, bienvenido a Play It Again, una televisión show sobre música. Hoy vamos a preguntar la pregunta, ¿estás musical? Hola, soy de Play It Again. ¿Qué es eso? Es una televisión show. ¿Qué es tu nombre? Dora. ¿Estás musical? I play the violin, so, yes. ¿Qué es tu tipo de música? Classical music. ¿Qué es la música? ¿Qué es pop? No, es es boring. 2. Hola, ¿qué es tu nombre? Soy Penny y Mrs. Neil. ¿Estás musical? No, no. No, no. He es. No, no. He plays the guitar and keyboard, and he writes songs. No, no. 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 What's your favorite kind of music? Latin. I go to salsa classes. You can dance. So, you are musical. Yeah. Okay. So, I am musical. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver the first part. Vamos a empezar con one. Dora, ¿no? ¿Esto era a musical, a musical person, yes or not? ¿Qué dicen ustedes? Sí le gustaba la música. Yes, ¿verdad? La música favorita era la clásica. Yes, pero acá, si ustedes pueden ver la pantalla, dice, Are you musical? Le pregunta James. Y ella le dice, I played a violin, so yes. Le dice, ¿no? Entonces, in number one, la primera es, yes. Sí, acá vamos a escribirle entonces acá. Chicos, disculpen mi letra. Ustedes ahí lo escriben bonito, ya. Yes. Okay. The second, Penny and Neil. Los dos. A ver. Are they musical or not? What about Penny? ¿Qué hay de Penny? Penny no me. No. No, ¿verdad? Y en el caso de Neil. Sí, Miss. En el caso de Neil, él sí, ¿verdad? Él sí, Miss. Exacto. Entonces, vamos a poner acá, no. Y acá vamos a poner, yes. Yes. And the last one, Rihanna. Is she a musical person or not? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes. La música latina le gusta. Yes. Yes. ¿Verdad? Al final, ella dice, ¿no? Yes. Le gusta la música latina. La música latina. Exacto. Yes. Dices, I am musical. Entonces, acá también ponemos, yes. Listo. Ahora vamos a completar las oraciones con los nombres, ya. Dora, Penny, Neil o Rihanna. Ya. Ah, en el caso de White Songs, ¿ustedes se acuerdan aquí en el audio quién escribía canciones? ¿Se acuerdan? ¿Quién era la persona que escribía canciones? Les voy a dar una pista aquí. Eh, acá. Nelly, Miss. Eh, Jason, ¿can you repeat? ¿Puedes repetir? Jason, ¿quién dijiste? Sería Nelly. Neil, ¿verdad? Neil. Muy bien. Excelente. Neil. Así es. Entonces, vamos a poner aquí, Neil. Porque aquí en la conversación, él decía, ¿no? Write songs. Really? What kind of songs? Neil dice pop songs, dijo él, ¿no? Entonces, es Neil. Ok. Number two. ¿Quién o who doesn't like pop music? ¿A quién no le gusta la música pop? ¿Se acuerdan? ¿Emi dice Dora? Dora. Yes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Y dice, are you musical classical music? Ajá, muy bien. Porque dice que es aburrida. Dora. Ajá, dice que es muy aburrida. Yes, dice, no, it's boring. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí Dora. Ya, number two is Dora. Ok, number three. Can dance. ¿Quién puede bailar? Who can dance? ¿Quién? Eh, mi Rihanna. Eh, Rihanna. Rihanna. Yes. Ajá, muy bien, dice. Rihanna. I go to salsa classes. You can dance, le pregunta Dave. So you are musical. Ok, muy bien. Entonces, number three viene a ser Rihanna. Rihanna. Ya, ahí ustedes le escriben, chicos. Ya, number three, Rihanna. Number four. Likes classical music. Le gusta la música clásica. Adora. Adora, a mí. Es su favorita. Dora. 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 Ok, Dora. Entonces, vamos a poner por acá. Rihanna. La número tres. Acá estamos, por acá. Listo, Rihanna. Number four es Dora. Voy a poner por acá. Voy a ponerlo por aquí. Dora. Ok, number five. Likes. Rihanna. Rihanna, Miss. Rihanna. Rihanna. Rihanna, muy bien. Rihanna. Y finalmente, number six, dice, play an instrument. Toca un instrumento. ¿Qué de todos ellos tocan un instrumento? Dora an Nail. Dora an Nail. Dora an Nail. Yes. A ver, vamos a ver a Nail. Dice. Ajá. Ajá, he plays a guitarra. Y Dora, ¿qué tocaba? Violin. Porque dice, I play the violin. Ajá. Excelente. Entonces, por aquí. ¿Cómo diré? Por aquí vamos a poner Dora an Nail. Dora. Por aquí abajo escribimos Nail. Bien. Ok. Ok. Entonces, ahí están, chicos, las respuestas. En primer lugar tenemos a Nail, Dora, Rihanna. Number four, número cuatro, Dora. Number five, Rihanna. Number six, Dora. And Nail. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, así es como estamos terminando la clase de hoy día. Sí, ya nos queda un poco más de un minuto nada más para terminar. Y antes de terminar, les voy a decir la tarea, qué tarea tocó hoy día. Y vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos aquí. Ahí está, chicos. All book, homework, página 110 de nuestro libro de trabajo. Así que allí ustedes lo realizan. Creo que hay algunos audios. Quizás. Yo les voy a hacer el envío en unos momentitos, chicos. Dime, a ver, hay más, dime. Es el audio 89, mis. Audio 89, ya. Yo les voy a hacer el envío en unos minutos para que puedan ir avanzando. Ya, chicos. Entonces, ya se nos acaba el Zoom. Cualquier cosita, estamos ahí hablando por WhatsApp. Ya, chicos. Cuídense. Nos vemos. Goodbye. Bye. Bye. No debemos escribir nada en el cuaderno, ¿no, Miss? No, no, no. Adiós, Miss. Ok. Goodbye. Adiós, Miss. Adiós, Jason. Goodbye. Nos vemos. Bye.